Internet Telcel para tu computadora, porque Telcel también es internet. Te nos llegó un paquete aquí al Matukplex. ¿Qué digo? No tiene mucha ciencia. Se trata de un producto que ya habíamos reseñado hace como, no sé, dos o tres años, no sé, la primera versión de esto, que es una cafetera, pero con algunas características interesantes. Vamos a ver qué tiene por dentro. Está así muy bien empacado, este color negro, negro, negro noche. Pero bueno, lo abrimos con cuidado o lo abrimos a la Matukplex, no sé. Vamos a hacerlo con cuidado. Eso es con todo el cuidado del mundo. Y bueno, es una cafetera. Y tú vas a decir, pero bueno, ¿por qué no hablan de gadgets aquí? Pues sí, eso también es un gadget. Mira, tiene foquitos. La versión anterior, ahorita vamos a ponerte la primera que salió en México. Es para hacer café con cartuchos, que obviamente compras. Obviamente es el negocio de Nescafé, vender el café en cartuchos. Pero vamos a ver qué tiene adentro esto, que es el unboxing de la Nescafé Dolce Gusto Automática. Hacia para atrás. Nunca hagan esto así, de esta forma. Hay que hacerlo con más cuidado. Ya, ya salió. Parece que está casi, casi al alto vacío, pero bueno. Ahí está. Esto no sirve. Esto tampoco sirve. Esto sí sirve. Vamos a conectarla. Vamos a ponerle agua, todo. Y vamos a ver cómo funciona esta cafetera Dolce Gusto de Nescafé Automática. Mira, en lo que conectamos. Aquí está todo lo que puedo hacer. Y es que bueno, todo se hace a través de cápsulas. Y bueno, la cafetera realmente no tiene mucha ciencia. Ahorita vamos a leer un poquito el manual. Aquí está el encendido y apagado. Importante. Porque la anterior era un switch. Y podía pasar que la dejabas prendida todo el tiempo. Esta se apaga a los cinco minutos. Algo interesante. Esta es la base donde pones tu taza. Tiene dos alturas, dependiendo qué uses. Si va a ser un café express, la pones aquí arriba para que no salpique. La taza es más chica. Si vas a hacer cualquier otro café, la pones aquí abajo. Y con eso, pues ya tienes tu café. Ahora, lo que no veo por ningún lado. Son los cartuchos, ¿no? ¿Cómo vamos a probarla? Yo esperaba así un cargamento de cartuchos. No sé, tal vez unas dos docenas de cada uno de estos para poder degustar bien el producto. Pero bueno, no importa. Aquí vamos a hacer una magia. Manual del usuario. Donde claramente dice las partes se componen en la cafetera, el depósito de agua, los indicadores. Bueno. Ok. Nosotros teníamos la versión anterior, que es esta, o la primera versión, que es esta. Que es, pues como un ovni, ¿no? El diseño está raro, llama la atención. Pero es lo mismo. Tiene donde poner esto arriba o abajo. Esta es esta taquetera, la usamos aquí en el Mantuplex. Está más o menos, más o menos limpia. Y aquí adentro es donde va el cartucho, ¿sí? El equivalente a la nueva es esto. Ay, ay, ay. Esto. Es esto. Aquí va el cartucho. Básicamente es lo mismo. Aquí era para caliente, bebida caliente o bebida fría. Y la diferencia importante es esto. Este es un switch físico en donde la enciendes y la apagas. Y muchas veces se queda prendida. Muchas veces. Aquí es un switch lógico, que tú lo picas. Ay, ay, ay. Y ahorita lo prendemos. Y a los cinco minutos que no hay actividad o no se usa, se apaga. Esa es la parte, digamos, más interesante. Esta, el depósito del agua siempre es un lío lavarlo bien. Porque tienes que meterle ahí la mano y todo. Y esta, el depósito, está más complicado todavía lavarlo. Porque está más, digamos, tiene menos espacio para meterle ahí el cepillito o algo, la válvula. Y vamos a hacer un café con cartuchos que tenemos aquí nosotros. Este es el negocio. Vender los cartuchos. Este es café americano. Este es café de 8 gustos. Tiene 24 cartuchos. Esto lo teníamos aquí. Nosotros no venían con la prueba. No venían porque ya sabían que teníamos los otros uno. Y estos son los cartuchos. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Y vas a ver qué rápido es. Ya tiene agua al depósito. Simplemente lo ponemos donde va. No hay forma de equivocarse porque tiene una guía. Ya tiene agüita. Nótese la taza de spin, que tenemos aquí guardada hace muchos años. Si no sabes que es spin, ahí lo puedes googlear. Y, ok. Esta, como es automática, aquí le pones de qué tamaño es tu taza. O, digamos, los mililitros que vas a vertir en la taza. En este caso vamos a ponerle aquí la primera vez que la usamos. No sabemos cuánta agua es eso. Luego le vas agarrando tú la onda. Y, bueno, simplemente abro. Saco el chunche donde va la cápsula de café. Lo meto. Y al bajar esto va a seguramente a picarlo o a pincharlo para que empiece a funcionar. Mientras no pase eso, no va a servir. O sea, no sirve. Está bloqueado el botón para que no haga nada, no pase nada. Yo lo bajo. Ahí ya fue un más duro ese porque ya perforó el cartucho. Y simplemente voy a ponerle ahí. Espero que más o menos sí quede. Le damos al botonazo. Ya huele a café. Y, bueno, pues ya aquí está la taza de aromático café. Sabe a dolce gusto. O sea, esto tiene un sabor particular. Yo sabía que las cápsulas estaban hechas en Inglaterra. Por lo menos las primeras. Mira, producto de Inglaterra. Aquí la onda es que tú puedes apagarlas. Bueno, voy a quitarlo para no hacer un destrozo. Tú puedes apagarlas si quieres. O si se te olvida porque te fuiste rápido. Por lo que sea donde estabas. Se paga automáticamente en unos cuantos minutos. Y, bueno, esta es la Nescafé Dolce Gusto Automática. No tenemos la menor idea de cuánto cuesta. Pero ha de andar como los mil pesos. Mil doscientos. Pues por ahí más o menos. Este es el último gadget que nos llegó aquí al Matuplex. Y está curioso.